Música Vamos a realizar una representación lápida de la función de x a la cuarta menos 2x al cuadrado Veamos primero cuál es el dominio de la función El dominio de la función son todos los números reales ya que la función está definida por cualquier valor de x Vamos a recular los puntos de corte con los ejes Primero vamos a ver los puntos de corte con el eje y Si la x es igual a 0 es y que es igual a x a la cuarta menos 2x al cuadrado Si la x es igual a 0, la y es igual a 0 La función pasa por el punto 0, 0 Para ver los puntos de corte con el eje x hacemos la y igual a 0, 0 es igual a x a la cuarta menos 2x al cuadrado Sacamos otro común x al cuadrado, x al cuadrado multiplica a x al cuadrado menos 2 y esto es igual a 0 si bien x al cuadrado es igual a 0 o bien x al cuadrado menos 2 es igual a 0 Con lo que es lo mismo, x es igual a más menos la raíz de 2 Por lo tanto hemos obtenido tres puntos de corte El punto 0, 0 que ya lo teníamos antes El punto raíz de 2, 0 Y el punto menos raíz de 2, 0 Vamos a dibujar los ejes y vamos a ir pintando Los puntos de corte El eje y El eje x La función pasa por el punto 0, 0 Por el punto Por el punto raíz de 2 Claro, solamente por aquí es 0 Y por el punto menos raíz de 2 0 Bien Una vez que hemos calculado los puntos de corte Podemos Podemos pasar a calcular Los puntos fritos Los puntos críticos son aquellos puntos que anulan la derivada de la función Vamos a calcular la derivada de la función C' de x Es igual a La derivada de x a la cuarta es 4x al cubo Menos La derivada de 2x al cuadrado es 4x Si igualamos la primera derivada a 0 Obtenemos que Sacando 4x 4x es mucho chica La derivada de x al cuadrado menos 1 Vemos que la derivada es igual a 0 Si bien la x es igual a 0 O si bien x es igual A más menos La derivada de 1 O lo que es lo mismo Más menos 1 Si calculamos la imagen del 0 Es 0 Usando la función Sería 1 a la cuarta Menos 2 por 1 al cuadrado Menos 1 Y la imagen del menos 1 Sería 1 menos 1 a la cuarta Menos 2 por menos 1 También da un resultado Menos 1 Por lo tanto tenemos tres puntos críticos, es el 0, 0, punto de corte con los ejes, el origen Tenemos el punto 1, menos 1, ya por aquí, más o menos, y el menos 1, menos 1 Por lo tanto tenemos tres puntos de corte, menos raíz de 2, 0, 0, 0 y raíz de 2, 0, y tres puntos críticos Menos 1, menos 1, y 1, menos 1 Bien, para saber estos puntos críticos, que son máximos o mínimos, vamos a calcular la segunda derivada La segunda derivada de la función es la derivada de la derivada de la función Y la derivada de 4x al cubo, que es 12x cuadrado menos 4 Si calculamos la segunda derivada de la función, los puntos críticos, el punto 0 Está como resultado menos 4, este valor es negativo Y por lo tanto la función es cóncava o en el punto 0, 0, la función presenta un máximo Si hacemos lo mismo para los otros dos puntos críticos, para el 1 El resultado de la función de la segunda derivada, sería 12 por 1 al cuadrado de 12 Menos 4, 8, da como resultado un valor positivo Por lo tanto el punto 1, menos 1, que era un punto crítico, es un mínimo Si hacemos lo mismo con el otro punto crítico Y calculamos la segunda derivada en este punto crítico, también da como resultado 8 Que es mayor que 0, por lo tanto el punto menos 1, menos 1, también es un mínimo Entonces ya tenemos como se comporta la función en cada uno de los puntos críticos Veamos cómo se comporta la función cuando la x se hace grande O tiende a más infinito ¿Cuál es el límite de la función cuando la x tiende a más infinito? Vemos que si la x tiende a más infinito x a la cuarta menos 2x cuadrado Si la x se hace muy grande, el término que domina es x a la cuarta La imagen de la función o la x se hace muy grande Más infinito Y el límite de f de x Cuando la x tiende a menos infinito Igual que antes Es el límite de x a la cuarta menos 2x cuadrado Si la x tiende a menos infinito, valores muy grandes negativos de x Elevados a la cuarta son valores positivos Por lo tanto la función tiende a más infinito Bueno, pues ya podemos dibujar la función Tenemos que la función pasa por el menos raíz de 2, 0 Por el 0, 0 y por el raíz de 2, 0 Y tiene como puntos mínimos El menos 1, menos 1 El 1, menos 1 Y como máximo el 0, 0 Por lo tanto la función pasa por el punto Menos raíz de 2, 0 Tiene un mínimo, el punto menos 1, menos 1 Tiene un máximo en el punto 0, 0 Tiene un mínimo en el punto 1, menos 1 Pasa por el revés de 2, 0 Y ahora cuando la x se hace muy grande La y también tiende a más infinito Y cuando la x tiende a menos infinito La y tiende a menos infinito Más infinito, perdón Bueno, pues aquí tenemos la representación gráfica de la función ¡Gracias! 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 ¡Gracias!